Sí, estamos con la mismísima Rosana Arbelo que está visitándonos aquí en Coro. Vamos a charlar sobre su nuevo disco. Hola, Rosana, qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí estamos ya a punto de salir y de encontrarnos con este montonazo de gente de aquí. Vienen a presentar tu último disco que se llama Buenos Días Mundo y que te encuentra un poco más optimista que en otros trabajos anteriores. ¿Y a qué se debe esa energía tan contagiosa, tan positiva? Yo creo que yo soy una persona optimista, perdona, por venas. Yo tengo un amigo que siempre dice que si un día me diera un infarto creería que es una corazonada. O sea, que imagínate el punto de optimismo. No, yo siempre he sido optimista, lo que pasa es que sí es verdad que quizás en este disco ese sonido un poco más eléctrico para contar las historias tenga mucho que ver a la hora de transmitirlo. Pero siempre he venido diciendo sin miedo, llegaremos a tiempo, siempre de frente, son mensajes muy comunes. Hermosas los mensajes de tus canciones. ¿Y qué siente Rosana cuando escucha a una persona que canta con tanta pasión sus canciones? Bueno, me apasiona, me encanta. Es decir, para mí no hay mejor regalo que escuchar a la gente cantando una canción mía, ¿no? Me parece uno de los momentos más entrañables y más mágicos. Yo siempre les digo que ellos se lo pierden porque el mejor espectáculo realmente se ve desde el escenario hacia ellos, ¿no? Y suele decir que no compones canciones por oficio, sino por inspiración. ¿De dónde viene esa magnífica inspiración que logra que conviertas en canciones los sentimientos más profundos de las personas? Yo creo que todo viene de la palabra traducirla y de intentar escribir con honestidad lo que cuenta, lo que piensa y lo que siente, ¿no? ¿De cuánto compongo? Normalmente pienso nada y siento mucho. Hermoso eso. Rosana, bueno, todas tus giras por Latinoamérica tienen parada obligada en Córdoba capital. Siempre que venís los cordobeses, aquí estamos, hoy va a ser a Sala Llena también. ¿Y cómo definiría, Rosana, el público cordobés? Mira, es un público mágico, entrañable, que me recibió desde finales del 96 cuando salió aquel a Fuego Lento, si tú no estás, aquel Lunas Rotas, a la calle, que siempre me recibió con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Y para mí eso tiene mucha importancia. Entonces, cada disco, cada encuentro con esta tierra, con este lugar y con esta ciudad es mágica porque la gente la hace mágica. Y yo lo único que quiero es que sepan que son absolutamente correspondidos en ese cariño de verdad.